Mira como beben los peces en el río, pero mira como beben por ver a Dios nacido. Así que, bueno pues para seguir con este espíritu navideño, antes de llamarla para que cante, quisiera platicar con ella un poquito, con nuestra siguiente estrella, Stephanie Salas, el aplauso para ella. ¿Tú te has encontrado alguna vez en esta situación donde sientes que todo el mundo se te vino encima, que todo el mundo, nadie te quiere, que te sientes muy mal? Sí, definitivamente sí, creo que todos tenemos. Bueno, antes que nada quiero agradecer a todo el público de Siempre en Domingo, que vienen pero aprendidísimos. Y agradecerles por su cariño, de verdad estoy muy contenta. Y pues decirles que todos como ser humano creo que vivimos días buenos, momentos buenos y en general momentos malos, ¿no? Pero los momentos malos creo que nos ayudan a seguir adelante, a poder de ese momento malo crear algo mucho más.